Hola amigos de Blogger, bienvenidos a este nuevo videotutorial. Hoy trataré de explicarles, ayudarles, para que a la hora de hacer una entrada la hagan de forma correcta y optimizada, para que aparezca entre los primeros lugares de Google. El tema de hoy es 8 tips que debes saber para hacer los posts de un blog, o cómo hacer las entradas de un blog para que aparezca entre los primeros lugares de los buscadores. Es importante que a la hora de hacer una entrada no la hagas solamente por hacerla, escribir por escribir. No, es importante que consideres varios factores y de esta manera asegurar que tu post o tu entrada va a estar entre las primeras posiciones de los buscadores y de esa manera obtener más visitas, obtener más lectores. Y si tu caso es vender, obviamente que las ventas van a crecer. En este blog, que es mi blog, trucosblogger, que está en esta dirección, trucosblogger.blogspot.com explico paso a paso, de manera detallada, cómo hacer los posts de los blogs para que aparezcan en los primeros lugares. 8 de los tips más importantes, yo diría que los 8 esenciales a la hora de hacer una entrada, aparte, lógicamente, de los enlaces que después de hacer la entrada tienes que empezar a conseguir. Pues ya ese es otro tema. En este caso, simplemente nos basamos en cómo hacer las entradas de manera optimizada, cómo escribirlas para que aparezcan entre los primeros lugares. ¿Ok? Bueno, entonces yo lo voy a ir haciendo y voy a ir explicándolo, cómo se hace. Ok, en el momento de crear las entradas, lo primero que tenemos que hacer es el título. Fíjense algo, como digo en el post, el título es la verdadera clave de la optimización de la entrada. El título. ¿Ok? Allí es donde tienen que prestar mucha más atención. Para ustedes hacer un título, utilicen las herramientas que les da internet. Yo, por ejemplo, utilizo Google AdWords, que es la herramienta de palabras clave. En el título es donde está el 60 o el 70% de las posibilidades de aparecer en los primeros lugares. ¿Qué hago yo? Supongamos, en este caso yo quiero hacer un blog o una entrada acerca de cómo hacer una entrada. ¿Ve? Entonces, fíjense, mi título se va a llamar, vamos a ponerlo, cómo hacer una entrada del blog. Cómo hacer una entrada del blog y aparecer primero en Google. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiene que tener máximo diez palabras. Vamos a quitarle esto. Cómo hacer entradas del blog y aparecer primero en Google. O para aparecer primero, porque ya sabemos que Google es el principal buscador. ¿Cómo hacer entradas del blog y aparecer primero? Vamos a ponerle cómo. Y aquí le vamos a poner para aparecer primero. Entonces, la primera recomendación es que el título no exceda de diez palabras. Ok, ya que después de eso no sería óptimo. Entonces, este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué pasa? Este es el título para los buscadores. Después, para darle estética a tu blog, después que publica las entradas, tú puedes cambiar ese título, ponerlo mucho más corto. Pero para los buscadores, es importante colocar una frase clave que te permita capturar la atención del lector y te permita capturar la posibilidad de que Google te indexe entre las primeras posiciones, teniendo, en este caso, la frase clave que queremos buscar. Hacer entradas del blog. O mejor dicho, en este caso, entradas del blog. Ok. Entradas del blog. Tenemos que tener, esta es nuestra palabra clave, o nuestras palabras clave, entradas del blog. Vamos a Google AdWords y buscamos qué cantidad de competencia tiene y qué cantidad de búsqueda. Yo siempre hago mis posts en función de los micronichos. O sea, no me baso en que, bueno, esta tiene 100.000 búsquedas mensuales, 200.000 búsquedas mensuales, pero tiene una gran cantidad de competencia. Entonces, así es muy difícil que aparezcas entre los primeros lugares. Me busco una palabra clave, una frase clave que tenga que 2.000, 2.500, 3.000 búsquedas mensuales, pero tiene muy poca competencia. Entonces, vamos a buscar la frase clave con la cual quiero aparecer en los buscadores. Entradas del blog. Bueno, aquí ya la tengo. De hecho, entradas del blog tiene 5.400 búsquedas mensuales y miren la cantidad de competencia que tiene. Muy poca. O sea, es muy poca los blogs o los... o los... las páginas web que tienen como palabra clave o como título la palabra clave entradas del blog. Entonces, esas 5.400 personas me van a conseguir rapidito entre los primeros lugares porque no tengo mucha competencia y yo le coloco al título cómo hacer porque la mayoría de las personas no busca entradas del blog nada más. Supongamos, ellos buscan siempre una frase completa. Cómo hacer. Fíjense, vamos a ver cuántas búsquedas tiene la palabra cómo hacer para darse cuenta de que la gente busca de esa manera. Mira, bueno, yo lo hago así. No sé si ustedes lo hacen. 7.480.000 personas tienen dentro de su frase clave la palabra cómo hacer. Entonces, para tú filtrarla más le colocas cómo hacer. Mejor dicho, para filtrarla más le colocas tu palabra clave que en este caso es entradas del blog. Este título está estructurado en tres partes. Una primera parte donde tú aseguras que 7.480.000 personas buscan esta palabra o se basan en esta palabra como la principal o en esta frase como el principal elemento a la hora de buscar en Google filtras la búsqueda 5.400 personas buscan entradas del blog y esta tercera parte es lo que va a llamar la atención a las personas a la hora de que como apareces de primero entonces y ellos andan buscando la manera también de aparecer de primero tú les dices que haciendo bien las entradas del blog vas a aparecer de primero. Esto es para llamar la atención para capturar la curiosidad de las personas. ¿Ok? Entonces, es importante que consideres eso a la hora de hacer un título porque es lo que te puede posicionar en Google. Por ejemplo, yo tengo en Google una entrada tengo varias entradas entre las primeras posiciones vamos a buscar una yo tengo una que se llama como como